Un partido muy complicado contra un gran equipo, la primera parte lo hemos hecho bastante bien, no hemos dejado espacio a ellos, tampoco han tenido ocasiones, menos la del último minuto, que han marcado y nos han castigado, pero en general se ha intentado de todo para marcar, para remontar el partido y infelizmente no hemos marcado. Ellos también han tenido un poco más de ocasiones cuando hemos estado más abiertos por buscar el resultado, pero es así, infelizmente no ha sido suficiente, infelizmente no llevamos los puntos a Madrid, así que por eso todos estamos decepcionados. Sí, no hay tiempo para pensar eso, hoy ha pasado eso, se va a analizar y nada, de ir adelante porque el miércoles es otro partido importante, por el necesario del club, pero también porque necesitamos los puntos, porque queremos estar arriba.